Hoy jugamos mis amigos, hoy juega Guatemala, la selección sub-20 tendrá su segundo partido amistoso en la época, en la era de Marvin Cabrera y pues será en el CAR, en el centro de alto rendimiento, a las 3 de la tarde, va Portivo Sport, para que vos lo puedas ver y estés bien Sport pero bueno pues mis amigos, Guatemala el día de hoy se enfrenta nuevamente a Nicaragua en el segundo duelo pactado para esta ronda que tuvo Guatemala de preparación y las dos selecciones pactaron que iban a jugar dos veces para irse preparando, recordemos que tanto Nicaragua como Guatemala se están preparando para el torneo que viene ya en febrero, donde Guatemala y Nicaragua van a disputar 4 partidos y el ganador de cada grupo es el que avance directamente al premio mundial, que se va a llevar a cabo más o menos por junio, julio todavía no se ha confirmado bien bien la fecha, pero cuando se confirme, aquí te lo va a traer como siempre tu buen amigo José Erra aparte de Tivo Sport, ¿dónde más lo puedo ver? Pues lamentablemente mis amigos, oficialmente no hay otra plataforma que lo vaya a transmitir más que Tivo Sport aunque siempre mi buen amigo de fútbol Chapín, que así lo puedes encontrar en la red, transmite los partidos de la selección puedes irte a pasar por allá fácilmente para que lo veas, si estás en Estados Unidos, VIX Plus o también fútbol Chapín te puede servir para que vos veas el partido de la selección nacional de Guatemala hoy se espera que haya un poco más de rotaciones, el profe Marvin Cabrera nos comentaba que quería empezar a buscar un poco más de profundidad, de ir viendo no me parece extraño que vayan a ver algunos cambios, por ahí en la delantera quizás algún cambio circunstancial me quedé con muchas ganas, les soy bien honesto y lo platicaba con Joshua Foster que con Joshua Trigueño, necesito ponerle Foster a Trigueño que tuvieron ahí dos jugadas con Matt Evans que al final no lograron concretar y me decía Trigueño, mira, es que nosotros no nos conocemos, o sea tenemos siete días y cinco días entrenando juntos porque yo le hice el movimiento para adentro y él pensó que yo me iba a quedar parado entonces esto solo lo vamos a ir arreglando mediante nos conozcamos pues, o sea, mediante juguemos más partidos nos vamos a ir conociendo, vamos a ir haciendo la química necesaria para que los dos puedan aportar de la mejor manera lo mismo pasa con el caso de Héctor Prilwitz yo lo miraba, Prilwitz muy nervioso al principio del partido después de los primeros 20 minutos se soltó Prilwitz y empezó a hacer una muy buena asociación con Matt Evans entonces, sí entiendo que el profe quiera ver a todos los jugadores no me lo quita, pero yo sí esperaría que por lo menos respete una misma base por Matt Evans, Solier, Escobar, Prilwitz, Carlos en los laterales ahí hay Recinos en la central ver si pone a otro, a Cook en vez de Jeffrey ver si cambia a Bolaños por Fausto en la portería en la delantera si cambia a Rudy para meter a Joshua Trigueño y para ir variando, o sea, esas piecitas ahí en el medio campo igual, ¿cómo se llama este chico que entró bien en el segundo tiempo? híjole, se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre que entró bien en el medio campo por lo menos yo lo vi bien en el segundo tiempo de la selección nacional de Guatemala para ir respetando un poquito igual lo mismo con Nathaniel Menali respetarle el proceso para que se vaya conociendo con él para que todos vayan agarrando la química necesaria y pues podamos ver una selección nacional sólida una muy buena selección el partido va a las 3 de la tarde ya no va a ser en Barberena porque Barberena va a estar jugando a las 3 y media para el ascenso entonces va a ser el partido ahora en el centro de alto rendimiento mis amigos va a haber transmisión lamentablemente no hay entrada a todo público adiós, gracias a nosotros si algunos medios de comunicación nos dejan entrar para ir a tomar fotos para ir a grabar ciertas cositas así que yo te invito que te suscribas al canal de José Ra para que nos sigas en Facebook para que así puedas estar al tanto de todo absolutamente todo lo que va a pasar hoy en el partido de la selección nacional de Guatemala y de las noticias exclusivas que te traemos aquí en el canal como siempre te envío un enorme y caluroso abrazo que Dios te bendiga nos vemos muy pronto hasta la próxima chao